Guillermina Valdez reveló detalles sobre su relación con Cande Tiney y luego de que saliera a la luz que no fue invitada a su casamiento con Cotis Orkin.Guillermina Valdez abordó públicamente cómo era su relación con Candelaria mientras estaba en pareja con Marcelo Tiney. En un intercambio de mensajes con Nancy Durer de socios del espectáculo, reveló que siempre quiso a Cande, y prefería no hablar mucho sobre el tema para evitar incomodidades. La modelo, tras no ser invitada al casamiento de Candelaria y Cotis Orkin, le explicó su postura a Dure. Prefiero no hablar del tema, pero la quiero mucho a Cande, expresó la modelo. Y agregó, siempre la quise. Durante la conversación, Valdez enfatizó que su relación con Cande siempre fue positiva, y que no quería generar conflictos con la familia de Marcelo. Tras revelar dichos mensajes, Nancy Durer concluyó, ella recalca esto, que la quiere mucho a Cande y siempre la quiso, que el ataque en su momento vino. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.